Talk de Lenny Hasta que el corazón se rompa Vivimos en guerra, en la tierra Mi vida no se aferra a aquellos que me quieren Dale en esta guerra Si me sumas tú primero Te termino y te mueres si te entierran Plack No me van a romper el corazón Tengo la cámara en la esquina para ver tu posición Me buscas cuando la guerra comienza Con la 40 en el puto ready para la misión No me van a romper mi corazón Tengo la cámara en la esquina para ver tu posición Me buscas cuando la guerra comienza Con la 40 en el puto ready para la misión Con un 28 en mi cafetera Tengo que zumbar duro para la carretera Le estoy metiendo un par de pesos a la cartera Y tengo envidiosos por donde quiera Voy a estar adelante aunque yo no quiera Con la roca y terrible pa' sacarla del planeta Demasiado piquete cuando agarro la libreta Pa' tu mami plan necesitan un profeta Hasta que el corazón se rompa Vivimos en guerra en la tierra Mi vida no es el perro que ellos me quieren matar en esta guerra Si me zumba tú primero te termino y te mueres Si te entierran No me van a romper mi corazón Tengo la cámara en la esquina para ver tu posición Me buscas cuando la guerra comienza Con la 40 en el puto ready para la misión No me van a romper mi corazón Tengo la cámara en la esquina para ver tu posición Me buscas cuando la guerra comienza Con la 40 en el puto ready para la misión Tengo la acá encima Sin balas pa' cambiarte el clima Otro peña pa' acabarte la vida Frontamos y matamos a tu hija Socio, quita tu guille No quiere que las balas te pillen Sabadito los weekends Tu dueña no quiere que te pillen Sigue las puntas te bajan Somos los niños de trap So homie you better hold that Cause these ya niggas be strapped Y cinco vendas no we crack Acumulando me traps Chene fumando me wax My nigga you know that we back Que el corazón se rompa Vivimos en guerra en la tierra Mi vida no se aferra Aquellos me quieren matarle en esta guerra Si me sopas tu primero Te termino y te mueres si te entierran No me van a romper el corazón Tengo la cámara en la esquina para ver tu posición Me buscas cuando la guerra comienza Con la 40 en el puto ready para la misión No me van a romper mi corazón Tengo la cámara en la esquina para ver tu posición Me buscas cuando la guerra comienza Con la 40 en el puto ready para la misión Yo me pongo a misionar Tengo corazón para guerriar Pa' que matan las compas si todos suenan igual Dicen que yo soy del más allá Lo que quiero es lirical Una cosa paranormal Me monta en trompa No hay pa' nadie que se comportan Terrible se reportan Fin y a cabo lo detonan No lo pases por mi zona Estamos los Happy McDonald's Pa' mi solo son paloompa y yo el jefe Nos vamos los criterios Pa' eso querríamos Nada de misterio Su carrera la cerramos Así que soy Me vivo yo en la play I'm all the way up Solito Sin hacerle un doble take No me van a romper el corazón Tengo la cámara en la esquina Para ver tu posición Me buscas cuando la guerra comienza Con la 40 en el puto ready para la misión No me van a romper mi corazón Tengo la cámara en la esquina Para ver tu posición Me buscas cuando la guerra comienza Con la 40 en el puto ready para la misión No me van a romper mi corazón